Y nos vamos ahora hasta Tafalla. La iniciativa Eraikis Construyendo continúa dando pasos para la consecución de un gazteche autogestionado en la ciudad de Zidacos. Desde el pasado fin de semana podemos ver un mural situado en la avenida Tuedela frente al Parque del Conde reclamando esa idea. El sábado por la tarde jóvenes de la localidad se dieron cita para pintar un mural que representa la silueta de una ciudad sobre un fondo amarillo con la frase Amecha Yaiki, gaztechea Eraikis. Levantar sueños construyendo el gazteche. El objetivo de Eraikis es construir un espacio alternativo a los existentes en el que la juventud tafayesa pueda desarrollar iniciativas y proyectos pero de forma autogestionada.